Ahí está la gran pesca Mira, tremenda Ahí está la pesca La famosa playa Chira Uy, 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 mira Ya, 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 ya Golpe, golpe Ahí está la pesca 2 saltitos voy a enseñar la cámara la pesca con linea de mano me van a salir mamá y la hija iba a poner en segundo lugar esto las he oído esto los dos de acá tenemos que devolvéramos este es lo mismo cuando estaba en segundo lugar se encuentra en segundo lugar este es el tipo de sus piezas el tipo de sus piezas el tipo de sus piezas los dos pies mero, mero otra, otra, otra le pico si voy lo voy a enseñar muerde este es el mas grande mas de kilo mas de kilo si venga ya casi se va dejala mira tremendo mas de kilo tiene si acá no me lo pongo para que no se escape no se va no se va una jerguillaza la mas grande es de la carnada la grande la de kilo 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 levanta así con dos brazos arriba la gran pesca beso 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 bonito beso 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 mas grande mas grande es el animal es grande Casi dos kilos Ahí esta la gran pesca Con la carnada Grill ¿No vienen esos? Mira por bonito no Esta es la mas grande de todas No hay mas Unos cinco de esos para filetear Vamos a hacer Unos diez de esos Oh diez de esos para que mas pegue Un agrón Tienes que sacar con cuidado Trae, 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 trae No, no me atendias No me atendias No esta peligroso eso Entra nomas No, no, no entres No se yo No, no, no ¡Aquí estáis! Acá creo que es el hueco Sí, acá es la matadera La matadera Sonido La matadera Sobre Se mueve mas grandes de atitas no la pesca eh venga acá están picando mirame hola mira ah donde la mata ahi joder se me ha jalao fuerte se me ha jalao me ha joder me ha joder me ha joder parque la vista se me ha joder la vista las puertas se me la deja donde la noticina venga de la pascada esta pescado es pura carne no? si es que ya le he botado penance un poquito de carnada por eso esta picando mas seguido pero otro saborcito tiene no? ayer se me escapó un aguazo no ese es lo que ha pescado en la mañana el otro ayer no hay germinio corvinera no? si esta bien en la chica esta larra en tal cordero si tambien hay mero ahi tambien hay mero en el primer tiro mien grande ah? ahi esta en la barra ahi esta en la barra ahi esta en la barra la tarde esta en la barra ahi esta en la barra esta en la barra la barra la barra la barra la barra la barra traigo los anzuelos te falta no? tremenda ya sacalo la gran pesca con la mejor carnada saludo para el amigo Efraín tu carnada ahi en el bolsillo lo tienes ya claro pero los anzuelos tambien plomitos cuando se rompen ahi arruquido mero Mierda paro, Mierda 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 Aprovecho con cigarrito A siempre la pesca, mucho frío